¿Listos? Sí. ¡Chao! Acá tenemos al protagonista, Caíto. Hola. En esta película, Caíto va a tener un padre, interpretado por un actor. Che, de la peli, ¿qué pensás? Va a estar buena, me divierte. A mí me gustaría que la disfrute. Nuestras primeras vacaciones en el mar fue en el verano del 85. Fuimos, bueno, toda la familia completa, mi mamá, Alicia, mi papá, Néstor, mi hermano Federico, Caíto y yo. Y bueno, ahí empezamos a notar mis primeras dificultades que se notaban al tratar de subir las escaleras de los colectivos. Bueno, ahí empezó un poco todo mi problema. Caí te había contado que yo quería ser padre y si fuera padre, yo quería ser una nena. y cuando abres la puerta y viene más gente de la que piensas. ¿Me tienes que decir algo ahí o no? No, me estoy quedando de rir. ¡Chao! 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 Están todos los peces en el mar Tú siempre das más de lo que puedes pedir.